De Champion Warrior, G.M. Records, Michalclaro Guerrero, L.P.J. Haciendo historias verdad. Solo quiero verte entera y que hagamos lo que tú quieras. Dígame de manera y resumo como te quieras. Usted me hace temblar cuando solo pensarla y dame lo que quieras. A mí me gusta su manera, por eso me tiene loca, wow, wow, y demasiado, wow, wow. La chica de parándula le gusta hacer lo que quiera, llega a los parís cuando quiera. Me tiene loca, wow, wow, y demasiado, wow, wow. La chica de parándula le gusta hacer lo que quiera, llega a los parís cuando quiera. Le gusta la parándula y el maquineo, le gusta y se de compra con el guerrero. Al mismo lo cuero, me gusta su cuerpo y a cada vez que me acerco, que linda la veo. Tú eres mi ladies, beautiful ladies. Tú me tienes bien loco, tú me tienes bien crazy, cada vez que entramos cerramos el mall. Yo que para ti lo que me sobra es amor. Por eso me tiene loca, wow, wow, y demasiado, wow, wow. La chica de parándula le gusta hacer lo que quiera, llega a los parís cuando quiera. No se tiene loca, wow, wow, y demasiado, wow, wow. La chica de parándula le gusta hacer lo que quiera, llega a los parís cuando quiera. Activa lo que se merece, activa y la rumba a los partijitos, cuando tú me bailas yo me pongo bien feo. Me gusta tu maniobra, can 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 can, cuando me pego, explosiva como la bomba, esto va en serio. Quiere que la machuca, que le pegue con el bate, este es un disparate, activa pa'l desastre. Ella no cree en nada, pide a mi mamá, veinticuatro kilatas, le dicen mi cacao. Cacao, wow, wow, porque tú eres mi lady, beautiful lady, bebé. Cacao, wow, wow, porque tú eres mi lady, beautiful lady, bebé. Solo quiero verte entera y que hagamos lo que tú quieras. Lo que tú quieras mamá, dígame la manera y lo hacemos como usted quiera. Usted me hace temblar, da solo pensarla y dame lo que quiera, a mí me gusta su manera. Por eso me tiene loca, wow, wow, y demasiado, wow, wow. Con una chica de farándula, le gusta hacer lo que quiera, llega a los partijitos, cuando quiera. Me tiene loca, wow, wow, y demasiado, wow, wow. Con una chica de farándula, le gusta hacer lo que quiera, llega a los partijitos, cuando quiera. En esta canción demostramos que los talentos son distintos. G& Records, mi charclaro el terrero, el de FJ, apoyándolo porque nosotros somos talentos venezolanos. Así lo hacemos, bebé. Oye, ma, no compares una cosa con otra, mientras amo humildad, más respeto. G& Records.